Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzloc, estamos aquí en el centro Pokémon de Pueblo Lionte, porque... A ver, a ver, a ver, os cuento, he estado subiendo de nivel a Cervillo, nivel 36, este Aveden, tiene que evolucionar Y le he puesto este set de movimientos, tenía respiro, ha aprendido tajo aéreo y le he enseñado tóxico y doble equipo A ver... Se puede venir la guarra Estaría interesante, no lo sé De momento de... a ver, de estadísticas va bastante flojo, no tiene Vs, es una realidad Pero tiene que evolucionar, tiene que evolucionar Y Álvaro... yo creo que se está empezando a quedar un poco atrás Así que simplemente, mira, vamos a evolucionar a Cervillo, lo he dejado aquí para subirlo a 37, que está al mismo nivel que Álvaro Le vamos a subir el 37 Vamos a ver la evolución de Cervillo en Splendifoul Y... Y vamos a ver qué estadísticas tiene ¿Qué estadísticas tiene? Claro, sin contar EVs que ahora mismo no tiene Que claro, eso también es un factor importante, Álvaro tiene muchos EVs, pero ya lo tiene, no tiene apenas Aquí está Splendifoul, que es un Pokémon que mola Y que como dije en el episodio anterior, creo De base tiene mejores estadísticas que Shouten Splendifoul tiene mejores estadísticas que Shouten, ¿vale? Esto es así ¿Vale? Es así, no lo digo yo Es así Entonces vamos a ver a Cervillo 46 de defensa física, así que me parece una defensa física bastante floja Me parece una defensa física bastante floja Es que tiene 0 EVs en defensa física y después EVs tampoco tiene mucho al Pokémon 76 de velocidad, 89 de ataque especial Si tiene 89 de ataque especial 89 de ataque especial Es bastante ataque especial, ¿eh? Es que es muchísimo ataque especial lo que tiene este Pokémon, ¿eh? Es que solo le supera a Franco Solo le supera a Franco Ni siquiera Dark tiene más ataque físico, Dark tiene que evolucionar, es así Después tiene 71 en defensa especial 71 en defensa especial también es bastante alto, ¿eh? Pero la física, la física le cuesta un poco más, ¿eh? 46 Y de velocidad 76, que es una velocidad Está bien Está bien de velocidad, ¿eh? Está bien de velocidad Teniendo en cuenta que no tiene EVs, ¿eh? Porque, por ejemplo, Franco tiene 77 pero tiene 32 EVs en velocidad, claro Este Pokémon es más rápido Esplendifoldo es más rápido Es más letto que Álvaro, es así Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Y le he puesto yo a este set de movimientos ¿Qué set de movimientos? Entonces, de hacer la guarra, ¿eh? De empezar, empezar a meter dobles equipos Meterle el tóxico Este Pokémon realmente podría casi con cualquiera Si tuviese un poco más de defensa física Podría con cualquiera Con esa defensa física puede casi con cualquiera Casi con cualquiera Pero es para meter tóxico primer turno Empezar a hacer dobles equipos Y recuperándose con el respiro Tira además el tajo aéreo Con el tajo especial que tiene Mete muy fuerte Vamos a darle una oportunidad ¿Vale? Le vamos a dar una oportunidad ¿Vale? Le vamos a dar una oportunidad ¿Vale? En este episodio le vamos a dar una oportunidad No sé qué poco me voy a encontrar ¿Vale? No sé qué me voy a encontrar en contra Pero bueno Le vamos a dar la oportunidad Le vamos a poner pico afilado ¿Pico afilado? Sí, le vamos a poner pico afilado Le vamos a poner pico afilado Y a ver Si en este episodio Lo que hago es encontrarme con Con los señores Ninjas estos Los ninjas surfistas Pues claro Mal vamos Mal vamos Y me voy a encontrar con los surfistas Porque los surfistas Pues ni los puedo intoxicar Son tipo acero Resistentes al volador Pero bueno Vamos a probar chicos Vamos a probar No perdemos nada por probar con este Pokémon A ver qué tal Esta estrategia del tóxico doble equipo Respiro Estrategia De hacer la guarra Esto es hacer la guarra ¿Vale? Esto es Esto es ultra defensiva ¿Eh? Meter al equipo atrás todo el partido ¿Eh? Eso es Es un poco Es un poco Suecia contra España ¿No? Es un poco Suecia contra España Vamos a tener un repelente Que paso a encontrarme a Pokémon aquí Y de momento también paso a encontrarme a Pokémon en el agua Vale Vamos al agua chicos Y supongo que nos vamos a encontrar A los surfistas estos Teniéndose en cuenta Vamos a quitar a la josa Los ángeles de primeras evidentemente Dark vimos que va bastante bien Franco también puede tener su oportunidad Cerviño no tanto Cerviño no tanto Vale Cerviño hay que subirle los EVs Eso es importante Subirle los EVs es importante Vale entramos en la ruta 12 Vale parece que hay entrenadores por aquí Vale entonces es buena forma de ponerse en forma Es buena forma de ponerse en forma Bien dicho Nada de la Penny tiene un Corsola Pues mira Dark me va a venir perfecto Dark me va a venir perfecto Pensaba que vamos a encontrar más ninjas por aquí Pero no Así que ahora pondré a Ahora quitaré a este Y pondré a A Franco de primeras Aunque así hemos tenido suerte Que ha salido Corsola Y bueno Pues es Corsola este tipo roca Vuela de un golpe ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos a Titanis Buf Toda la pinta De ser un Este es el Pokémon Titanic ¿Qué es el Pokémon Titanic? Tiene trozos de hielo Así que no me extrañaría que fuese tipo hielo Y quizá tipo acero Es un barco Quizá tipo acero No sé si es acero Si es agua Si es hielo No sé qué tipos tendrá O qué tipo único tendrá Pero bueno Conseguimos vencer Dark está a tope Ha fallado el derribo Y eso ha hecho que no me haga Ni siquiera daño Vamos a poner a Franco de primeras Porque aquí lo más normal Es encontrar el Pokémon de tipo agua Y Dark Es lento Y Franco es rápido Cararán Planta tierra Aquí vendría muy bien El ataque de tipo hielo Aquí vendría muy bien El ataque de tipo hielo Planta tierra ¿Qué le hago yo de este? Que adrenado es neutro Que adrenado es neutro Somos más rápidos Vamos a ver Vale Quitamos más de la mitad de la vida ¿Qué me hace? Bucle arena Bucle arena es neutro Contra mí ¿No? Sí El daño residual del bucle arena No lo entenderé jamás Giga drenado Me parece demasiado alto No lo sé Bueno, recuperamos con el giga drenado Cararán que cae Vale, Franco ha podido con él ¿Qué más tienes? Tienes a Sablo Seguimos Sablo que creo que tiene otra evolución más Tiene otra evolución más Y esa sí puede ser bastante más Peligrosa Pero de momento Sablo Con Franco Cogía drenado Que le meto por 4 Vuela rápido Y este Pokémon es peligroso Es peligroso Vale Vencemos sin problemas Dark sube al 40 Bien Que Dark siga subiendo Eso es muy bueno Y a seguir A seguir por el mar Hola ¿No quieres enfrentarte? Hola ¿Vienes por aquí? ¿Sí, no? ¿No? Joder, no miro bien los Los píxeles Aquí sí Hola ¿Eres capaz de nadar por kilómetros Al mar abierto? No, no sé qué más Por eso estoy surfeando Subjo Agua siniestro a este Pokémon Al que vamos a reventar de un giga drenado Me va a meter Aquajet, ¿verdad? Este Pokémon es de hacer Aquajet Pues no me ha hecho Aquajet Quizá me iba a hacer Aquacola Pero lo hago giga drenado Y no le voy a permitir hacerme esa Aquacola Franco 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 Eh... Poca broma, Franco, eh Poca broma porque este Pokémon está Muy, muy roto Me voy a sacar un Brailleep Agua psíquico Oye, Cerviño Tú tienes que ir sumando EVs, eh Tienes que ir sumando EVs A ver Igual contra el Brailleep este No es lo más inteligente O sí Brailleep Va a atacar por lo Por lo especial Vamos a probar la jugada Vamos a probar la jugada Tóxico Bien, Cerviño Empezamos Perfecto, vaya Empezamos perfecto Fallando el primer tóxico Empezamos perfecto, Cerviño Tóxico A la segunda A este Brailleep me lo puedo cargar muy fácil, eh Simplemente estoy probando Vamos a probar la estrategia esta Que quiero llevar a cabo con Cerviño Que de momento está saliendo mal Porque ha fallado el primer tóxico Y ya me ha quitado mitad de la vida Un Brailleep de mierda Respiro Todo más rápido Nos vamos a recuperar Vale Respiro Recuperamos toda la vida Perfecto Me hace psico rayo otra vez No me confundas, por favor No me confundas Sería interesante no confundirme Vale No me confunde Y ahora Doble equipo Y ahora doble equipo Y doble equipo Y doble equipo Y cuando me dé Respiro Vale, a ver Esta jugada Esta jugada, chicos Es bastante guarra Otro doble equipo ¿Por qué tengo tan pocos dobles equipos? A ver, un momento Hay algo que no me cuadra aquí, eh Hay algo que no me cuadra Ocho ¿Cómo que ocho? Si solo he hecho dos ¿Por qué tenía 10 pps de doble equipo? No lo sé Respiro, me curo Y ese Brailip Con el tóxico En principio va a morir Eh Descanso Brailip ¿Que vienes a tocarme los huevos o qué? Viene a tocarme los huevos Ojo, 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 eh Iba yo a tocarle los huevos Iba a hacer yo una jugada guarra Y me hace descanso el Brailip, eh Bueno De otro tojo aéreo cae Si estás dormido Así que Ronquido Hostias, pero bueno ¿Pero qué es esto, chicos? Pero bueno, el Brailip este, ¿no? Ha fallado Ha fallado el Ronquido Porque Porque había metido dos doble equipo Vale Ah, bueno Era un Brailip de mierda Cerviño tiene que ganar EVs Y tiene que no fallarme los tóxicos Pero No, no, no está mal, eh No, no, no está mal No está mal, no está mal, eh Hay que ir, hay que ir probándolo Vale, tenemos aquí a otro nadador ¿Qué te cuentas? Nadador Claudio De desafía Brailip Vale, contra este Brailip Sin tonterías Cigadrenado Cigadrenado O le hago onda voltio Voy a hacerle a onda voltio No quiero gastar todos los pps Cigadrenado Porque seguramente Me voy a tener que enfrentar a los ninjas Eh De aquí a nada Lo que pasa es que con Cigadrenado Seguramente lo habría matado Con onda voltio, no Bueno, tampoco recibo demasiado daño Onda voltio Y fuera Vale Vale, bien, 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 bien Brailip fuera Todavía no hemos encontrado a Brainoar Que es la evolución de Brailip O por lo menos no recuerdo Habérmelo encontrado Subjow Seguimos Subjow Cigadrenado Y así recuperamos lo que he perdido de antes Ahí ya está Subjow Va a caer de un golpe Recuperamos Esos ps perdidos Y Franco De verdad Franco Esto ahora mismo Queda en tope Bueno, y tenemos la síntesis Es que no he usado la síntesis ni una vez Creo que no he usado la síntesis ni una vez Wipeout Wipeout era un programa Uy Por aquí está esto muy vacío Ah Esperaba encontrar los ninjas Pero no MT34 onda voltio Bueno A ver Bien Pero es que ya tengo Me hago el tío Gracias, sí, gracias Está muy bien Pero es que ya lo tengo Vale Nadador por aquí Nadador por abajo también Vamos a enfrentarnos a ellos Vamos a enfrentarnos a todos, tío A todos Y si podemos sacar a Cerviño Mejor Mejor que mejor Es por nariz Mira, pues Me lo ha puesto a huevo Para sacar a Cerviño aquí Sin hacer la táctica Simplemente pues Le metemos un tajo aéreo Y ya está, ¿no? Vamos con Cerviño Aunque es por nariz Tiene buena defensa especial Va a aguantarme seguro A ver, ¿qué me haces? Estoy cismo Me va a quitar poco Soy volador Pero me baja el ataque especial Puede ser Puede ser que me baje el ataque especial Puede ser que me baje el ataque especial Y este Pokémon tiene buena defensa especial Voy a meterle el tóxico Por favor, no falles Oye, Cerviño, tío ¿Qué te pasa? ¿Estás ciego o qué? ¿Estás ciego? Estás ciguísimo, tío ¿Qué precisión tiene el tóxico? Tiene 90 de precisión Y ha fallado 2 de 3 Cerviño, estás ciguísimo Tóxico Está ciguísimo, tío Está ciguísimo Joder Rayo burbuja Espérate que me avanza lluvia Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver lo que me quita El esponarí Con la tontería Franco Si Cerviño no hubiese fallado el tóxico Si no hubiese fallado el tóxico Yo le habría metido ya un tajo aéreo Y ahora me podría recuperar con el respiro Y no habría demasiado problema Pero Estando como está No me fío de que muera Ahora que ha vuelto el equipo Pero vamos a ver Si se empieza a espabilar un poquito Vamos a ver si empieza a espabilar un poquito Porque si no va a durar poco en el equipo Esto y cismo Cuidado que es tipo bicho Cuidado que es tipo bicho Franco, Franco, Franco Cuidado Sponarí Cuidado Sponarí Es que Cerviño Si no estuviese ciego Si no estuviese ciego Cerviño Pues igual el Sponarí No habría dado tantos problemas Franco quiere aprender rayo Bueno, 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 bueno Onda Voluntia está muy bien Porque es un ataque que no falla nunca Pero... ¿Rayo? ¿Rayo? Chicos 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 Deja a Franco Deja a Franco Deja a Franco que tenemos que ir a drenado Tú Vamos a combatir Chicos Franco Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado 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 a este Pokémon, eh Cuidado a este Pokémon, eh Cuidado a este Pokémon Tienes despaculamos, gira a drenado y recuperamos la vida Gira a drenado y recuperamos la vida Perfecto No sé si toda Eh... Son 60 PS creo que toda, no Pues casi, casi toda Vale, yo voy al carrer Perfecto Perfecto Electruxo Uy, esto es... Esto es el inicial de... De agua ¿Es agua eléctrico? Sigo Hostia, mola, eh Mola, mola el Electruxo Eh, gigareado Mola, pero no sé si Franco lo ha matado en golpe Golpe crítico Golpe crítico Con este Pokémon que le pasa, tío Con este Pokémon que le pasa, tío Es el mejor Pokémon del juego De verdad, lo digo Es el mejor Pokémon del juego Traily Sigo Chicos Es el mejor Pokémon del juego Es el mejor Pokémon del juego MVP absoluto, eh Rayo Rayo de carrer Eh... Chicos Chicos Caramba, algo me mordió el pie Sí, sí, sí Algo te mordió el pie Sí, sí Lo que tú digas Eh... Vale, cuidado Cuidado a ver si van a venir los ninjas Y cuidado porque los ninjas A ver... No sé si son combates dobles siempre o qué Llevamos a Franco y a Dark Que en principio estamos Bien, bien preparados Ahí ya ¿Eres tú quien deshonró a nuestros hermanos? Nadie vencerá al clan ninja en combate La música es música de Team Rocket, ¿no? Creo que sí Prepárate para tu castigo Vamos a enfrentarnos A los ninjas surfistas Jenny y Suni Te desafían Sairin y Sairin Al 36 lotos Vale Vale, vale No hay problema Tienen 4 Pokémon No hay problema Día Soleador Día Soleador Vamos a bajarle el daño De los ataques de tipo agua Y Demolición Vamos a verlo Golpes Furia Franco ¿Cuánto lo quita? Le quita 6 PS cada uno 3 3 Aquacola Vale, con el día soleado Ese Aquacola Me quita, ¿eh? Me quita, ¿eh? Tiene buen ataque el Sairin este ¡Oh! Cae un golpe Maravilloso Dark Maravilloso Que va a subir a 41 Maravilloso Que además se va a subir El ataque físico Vale, bien, 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 bien Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Suba nivel 41 Quiero aprender Bola ¿Bola sombra? ¿Qué? No A ver, que Bola sombra Son un ataque de la hostia Pero Le voy a quitar el desquite, ¿vale? Porque el desquite El desquite Nah Desquite Le voy a quitar el desquite A ver, le voy a poner la Bola sombra Pero ese Pokémon Creo que En lo que es En lo que es ataque especial No, ¿eh? Bueno, Franco Le vamos a meter Giga Drenado Al Corsorif Y es la evolución de Corsola De este juego Que me parece a mí Que es roca De subtipo Agua roca Bueno, como Corsola vaya Como Corsola vaya Y le meto por 4 El Giga Drenado Y después al Saideen Sabemos que no lo cargamos Un golpe con devolución Así que Corsorif Ahí está Corsorif al carrer Franco se recupera Bueno, Franco Franco Es que ¿Qué os voy a decir de Franco, tío? Si es que Si es que Franco Fusila A los enemigos Valoración Valoración de este Valoración de esto Baja, ¿no? Bueno, no sé Saideen Vale, Saideen Cada un golpe Saideen Cada un golpe Chao, chao, chao Dark se vuelve a subir Al ataque Dark que va a cambiar De nivel 42 300 de experiencia 900 Dark Que tiene que repartir Experiencia puesto Y le queda Sponary Le voy a meter un rayo Le voy a meter un rayo No sé si lo voy a matar Un rayo Quizá no Y después Le voy a golpear Con bola sombra Pues por golpear con algo Pero yo creo que el rayo Puede matarlo Rayo Bueno, Sponary Buena defensa especial No lo aguanta 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 Pero tío Pero tío Pero qué Pokémon tenemos Pero qué Pokémon tenemos Este Gaijin es fuerte No sé qué es un Gaijin Esta injusticia No se acaba aquí El jefe se enterará Sí, el jefe le dará una lección Te arrepentirás Haberte metido con el clan De la ola Yo no me he metido con nadie Habéis sido vosotros Los que habéis venido A tocarme los huevos Yo no me he metido con nadie Campara Concha Campara Concha Es la que cura Cada vez que Atacas Eh, sí Aquí se lo puedo poner Serviño que lleva Serviño lleva el pico afilado No Serviño no se lo voy a poner Este lleva repartido experiencia Restos WJ lleva para que retroceda El colmillo agudo Prinder que llevas Garra rápida Quita la garra rápida Quita la garra rápida Porque no es un poco más lento No es un poco más lento Vale Para ella y para subir EVs Es que estos de subir EVs Parecen también de los niñas Estos surfistas El sprite es el mismo al menos Por cierto No hemos atrapado todavía Pokémon en esta ruta Canal sigiloso ¿Estamos ya en Tándor Oriental? Ah, estamos ya en Tándor Oriental Bastante más pequeño Que Tándor Occidental Isla Máscara Ruta 13 Isla Máscara Pero ¿Cómo es Ruta 13? ¿Es una ruta o es una isla? No No, ni parece pueblo Ni parece ciudad Bueno, yo voy a ir tirando Chicos Voy a ir tirando No sé Aquí en Tándor Oriental Hay mucha agua Eso está claro Me recuerda a Joen Me recuerda a Joen En ese sentido Yo creo que por aquí En cualquier momento Lo voy a encontrar otra vez A los ninjas Yo sigo Ahí ya Los de aquí están otra vez Has cometido un terrible error Ahora todo nuestro clan está aquí Nuestro jefe te destruirá El jefe Hokage es invencible Así que Este intruso Gaijin Se atreve a surfer En nuestras aguas Enséñale a quien manda No interrumpa Si quieres un entrenador Pokémon fuerte Pero ahora estás débil Y sin fuerzas Mis Pokémon son fuertes Veloces Sigilosos Esta parte del mar es nuestra Por honor de mi clan Recibirás tu castigo Pues vamos a enfrentarnos Al rey del clan Hokage Bueno, al líder Al jefe Jefe ninja Hokage Envía a Saidin Vale, uno para uno, eh Uno para uno, eh Uno para uno, eh Vale, Saidin Eh... ¿Cuántos? Tiene cinco, eh Va a tener la evolución de Saidin, eh Aviso Día soleado Día soleado Acuacola Vamos a ver Lo que me quita con el día soleado Poco Tengo Dos gigadrenados Tengo síntesis Voy a guardarlos Voy a tirar del rayo Rayo lo mata, eh Rayo, te mata Te mata, te mata, te mata, te mata Sí Bien, bien, bien No sé qué más tiene Pero de momento, franco Me da a mí que va a ser importante aquí Nivel 42 Dark Gyarados Intimida Pues intimida Pues intimida Pues intimida Rayo Chao Vale, Gyarados Es el menor de nuestros problemas En este momento Uf ¿Os acordáis del Gyarados nuclear Ese que salió? Si hubiese tenido a franco En ese momento Habría volado De hecho creo que tenía franco Pero franco todavía Era, era, era la babosa Esa pequeña Que Nooping Era un nooping Que no, no hacía nada Tubaril ¿Qué es esto? No sé, pero a ver Parece Aquí estamos todo Con tipo agua Anda Evolución del Tube Joe No sabía que tenía evolución Este Pokémon Rayo Rayo y desaparece ¿Desaparece? ¿Desaparece? Ah, se queda Se queda nada Trinturar Ojo al trinturar ¿Eh? Relaja 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 61 de defensa 72 80 62 Voy con Klinder Voy con Klinder Voy a cambiar de Pokémon Os explico Voy a cambiar de Pokémon Porque este Pokémon Tiene Aquajet Y no sé si de una Aquajet Me mata Viendo lo que me ha quitado Con el trinturar No sé si de una Aquajet Me mata Entonces voy a cambiar de Pokémon Eh, Klinder Se ha quedado un PS de mierda Se ha quedado un PS de mierda Hiperpoción ¡Qué perro eres! ¡Qué perro! ¡Eres un perro absoluto! Eres un perro Eres un perro Muy perro Muy perro Vale, a ver Eh... ¿Qué le hago a esto? Tengo estoicismo Tipo gichos Tipo sinestro Voy con estoicismo Voy con estoicismo A ver qué me hace Estoy más rápido ¿Esteicismo? No lo va a matar, eh No lo va a matar ni de coña De hecho no le quita Ni la mitad de la vida No le quita ni la mitad de la vida A lo mejor el ataque especial Que da igual Porque me está atacando físico Triturar Triturar Vamos a ver Vamos a ver Con el Pokémon este de mierda Que se ha quedado un PS Vamos a ver Con el Pokémon este de mierda Que se ha quedado un PS, tío Vamos a ver Con el Pokémon de mierda Que se ha quedado un PS, tío Triturar Si le saco a Dark Le aguanto de sobra, eh Dark Le aguantas de sobra Le aguantas de sobra El triturar Porque es poco eficaz, ¿no? Es poco eficaz El triturar De hecho no sé Si resisto por dos O por cuatro Triturar Pues no sé cuánto resisto Pero vamos No Ponme Ponle ahí el pecho Ponle ahí el pecho De policía Vamos rápidos Al carrero Para tu casa ¿Qué? ¿Qué? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta ¡Joder! El tubaril este de mierda, tío El tubaril este de mierda Pero bueno ¿Qué le pasa al tubaril este de mierda, tío? Agua fresca cura 50 Bueno, 50 es una mierda Y después la leche de coco esta Cura 70, ¿no? Ah, no, 50 también La leche de coco 50 La super poción 50 Con 50 no hago nada, eh Curándome 50 no hago nada Tengo que gastarla Me va a tocar gastar el restaurar todo Para que no me mate este pokémon de mierda Que también te digo Le aguanto 2 ¿Cuánto me ha quitado? Me va a hacer a Coca-Cola Doble J Es neutral a Coca-Cola 58 de defensa física 72 tiene edad Es que 58 de defensa física Igual no aguantas, eh Después soy más rápido Después soy más rápido Le aguanto Un golpe le aguanto Un golpe le aguanto Y después soy más rápido Un golpe le aguanto Y después soy más rápido Un golpe le aguantas Doble J Un golpe le aguantas, eh Doble J Un golpe le aguantas, eh Un golpe le aguantas, que es neutro A ver, ¿qué hace? Eres una mierda, tío Eres una mierda 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 Tengo que curar, tío Tengo que curar Tengo que curar a Franco, creo yo, ¿no? Yo creo que sí A Coca-Cola, aguántalo Doble J, aguantas Doble J Aguanta, vale, aguanta Cambiamos a Franco Cambiamos a Franco Me va a hacer en principio a Coca-Cola Debo aguantar la Coca-Cola Y después meterle un Un gigadrenado Y que muera ya, y que muera ya, Coca-Cola Franco, 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 Franco Vale Solo más rápidos, gigadrenado y muere Gigadrenado y muere, gigadrenado y muere, tío Muere ya, muere ya, tío, vete a la mierda ya Vete a la mierda ya, por favor Aguántalo, 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 tío Pero bueno, me voy a quedar a tope de vida Pero, vamos a ver Triturar, triturar, ¿cuánto me quita triturar? Por favor, no me hagas crítico ni cosas raras, eh Ni crítico ni cosas raras Joder, lo que me quita Vaya Pokémon de mierda, tío Vaya Pokémon de mierda Gigadrenado Vaya Pokémon de mierda, tío No sé ni por qué le he gastado el gigadrenado, tío Me he quedado ahora sin gigadrenados y Y quizá me habría servido lo que queda de combate Madre mía, el tubarill Madre mía, el tubarill este de mierda, tío El tubarill este de mierda Con lo bien que íbamos, eh Con lo bien que íbamos, eh Vaporeon, Vaporeon Mirad cómo tengo el equipo, eh ¿Tendrá el Vaporeon algo de tipo hielo? Me tocaría mucho los huevos, ¿no? Me tocaría mucho los huevos algo de tipo hielo, ¿no? No voy a tener nada de tipo hielo No vas a tener nada de tipo hielo No vas a tener nada de tipo hielo Voy a hacer sin terse Síntesis, no está el día soleado Pero aún así debería recuperarme Me recupera entero Armadura ácida ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? La defensa aumentó mucho Defensa física aumentó mucho Me da un poco igual Rayo Va a aguantar, creo yo, eh Porque Vaporeon Sí, va a aguantar por muy poquito Niebla Todos los cambios fueron revertidos ¿Qué estás haciendo, tío? Se ha rayado Se ha rayado rayo Al carrer Vale El Vaporeon este me ha dado vida, eh Me ha dado vida He tenido que gastar un restaurar todo Me he quedado sin pociones, eh Me he quedado sin pociones Daikatuna Vale, Daikatuna es la última evolución Del Freinai este Del Saidine Evidentemente no cambio Es tipo acero, pero Es tipo acero, pero mira cómo tengo el equipo No, 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 no No cambio Acero agua Vale Podría meter un día soleado O podría tirar de rayos Yo creo que de un par de rayos cae Y ya no va a gastar más pociones Ya ha gastado dos hiperpociones No debería gastar ninguna más, eh Pues cae de una Pues cae de una Vete a la mierda ya, tío Uff Qué combate Qué combate El problema ha sido el tubarel, eh Es el único que ha dado problemas El resto, mira Es que nada Nada, nada Este ha caído un golpe, tío Uff Y el tubarel Que se ha quedado un PS, tío Que se ha quedado un PS, tío Al principio Vaya tela, chaval Vaya tela No No puede ser ¿Acaso eran ciertas las profecías? ¿Que habría alguien más fuerte que yo? En orden y ya me lo ordena Debo arrodillarme frente a tu poder Jefe Ahora tú eres el Hokage Estas aguas te pertenecen Debo retirarme Supongo que ahora es nuestro jefe Larga vida al nuevo Hokage Larga vida al clan ninja Ninjas, retírense Ahí, ya Tiros 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 aquí Dejadme en paz Dejadme en paz Y no sé a dónde he llegado Pero ¿Puedo curar? Isla Mascara Ciudad Venecial este ¿Puedo curar? Este no quiere combatir, ¿no? Bueno, lleva a Franco a tope No, no, no Hola, soy un doctor al volante Sí, sí, sí Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Chicos Hemos llegado a la isla A la isla no sé qué Dejados el episodio aquí, ¿vale? Dejados el episodio aquí Espero que os haya gustado Si podéis dejar un like Y nos vemos Y nos vemos Piso mañana Con más Chao Chau 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 Chau.